¡Gol! Compañucci, Míguez, este es el Turco García. López. Aquí está, da la libera que quiere liquidar el partido. Con Fleita, que no está en posición de levantada. ¡Fleita, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de la Academia! ¡Guan Ramón Fleita! ¡Ven es cero! ¡Racing 2! Yo no diría de otro partido, diría de otro campeonato este gol. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Chilaber levantaba la mano derecha pidiendo posición adelantada. Y no suponía que Fleita iba a girar su cuerpo. De esta manera para enganchar la pelota y ponérsela sobre el palo derecho. ¡Espectacular! ¡Realmente! Prácil no avanzaba, al no avanzar naturalmente, no atacaba ni llegaba. Y en este contraataque, la pelota jugada desde la izquierda hacia adentro, lo encontró a Fleita girando y haciendo una jugada espectacular. Da la libera que se adelanta. Le pega con la derecha en comba. Fleita que la engancha justo para ponerle al lado del palo. ¡Gol! 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 ¡Gol!